Música Un amargo diciembre afrontan los productores de panela ante la drástica reducción de los precios del dulce y tradicional alimento colombiano. En menos de dos años el valor de la carga pasó de un techo que casi alcanza los 50 mil pesos a un piso que hoy se mueve entre los 25 y los 31 mil pesos. En la quiebra municipio de Cisneros, por ejemplo, los productores de panela están desconcertados y angustiados con la dramática realidad. En contravía de las altas temperaturas en las cuales se produce panela, los precios del producto se enfriaron. Estas son trapiches pequeños, son trapiches que sacan semanal alrededor de unas 150 bolsas de panela de 24 pares cada bolsa. Y los precios están pues más o menos entre 27 hasta 31 mil pesos por bolsa. La panela ha llegado a estar a 45 y hasta 50 mil pesos la bolsa. Con 76 años y un trapiche, esta mujer no puede hacer uso de un buen retiro porque la panela balata la obligó a hacer blanqueado para equilibrar sus saldos rojos. Me toca hacerlo porque uno con esto siempre, esta platita siempre le sirve a uno para pagar servicios, para mucha cosita. Están en la quiebra el corregimiento de Cisneros, pero también en la quiebra porque los productores de panela consideran que no existe respaldo para superar este difícil momento. El Estado nunca nos ha respondido con nada, sabemos que los insumos para el campo son muy costosos, nunca han tenido subsidio. Entonces el campo en general, no hablemos solamente de la panela sino también del café, del plátano, todos los productos que son del campo como el maíz, el frijol, todo tiene unos precios muy bajos.